bueno qué tal qué tal alexa cómo estás qué bueno qué bueno y contenta feliz de la vida feliz 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 como una lombriz bueno pues lo gozamos y lo disfrutamos al millón así es así alexa cuéntame qué has hecho hoy estos días ayer de ayer para hoy pues mira ayer con la bendición que me mandó anna lily lo voy a comprar en teléfono buen teléfono tienes un buen celular ahorita qué bien que nos alegra el examen y qué tal el teléfono te da buena imagen tiene buena resolución de memoria un montón de cosas bonitas y más las que yo le encargo y ya hiciste tu youtube de nuevo todavía no como le digo hasta tengo que poder pagar para que me devuelvan el número todo eso y pagar la multa y un montón de cosas entonces hasta que yo mínimo tengo que pagar la multa para que después quedarme solo para armar los chips todo bien verdad gracias a dios gracias a dios alexa que que ya ves pues te salió la la bendición grande verdad gracias al señor que todo bien verdad alexa así me llega me llega mira de parte de catalina martínez te voy a dar lo que ella mandó para ti que son 25 dólares aquí te lo entrego mira 25 dólares de parte de catalina martínez muchas gracias por la bendición que me ha mandado pues muchos besitos muchos abrazos para usted y pues que dios me la bendiga muchísimo y pues aquí estamos siempre para servirle como dice cabal cabal y qué pensás hacer con estos dineritos que te están que han salido más bendiciones ahorita está uno que sólo necesito cambiar pues he tenido problemitas hay en el cajero pero el otro va a ser el lunes así es de que pero de parte de otros canales ha tenido también bendiciones si vaya ya ves pues si mantenerte ahí siempre siempre activa para poder para poder darte a conocer más para que no no te olviden pues me entiendes a acabar con el trabajito como estás pues fíjense que con el trabajo estamos viendo de que si seguimos o no le seguimos porque es muy pesado la verdad y para ganar 10 dólares y como ya expliqué en el canal de la verdad de que ahí este entra a veces entraba temprano y mi horario no era quizás de entrar a las 5 o 4 de la mañana de la madrugada como que era de entrar a las 10 de la mañana pero me hablaban los jefes y me decían eh mira necesitamos que nos ayude en cocina 20 y ajá y según yo me las iban a pagar cuando yo venía a unos 20 pesos que me den 10 del horario de la mañana y lo que ya es mi horario pero no me terminaban dando los 10 dólares lo que esa que era mi pago no me pagaban los de turno de la mañana solamente me pagaban mi turno que no me correspondía y yo le expliqué a la jefa le pregunté a la jefa que por qué hacía eso y me dijo de que no de que ella me pedía ayuda y que yo hacía eso entonces no sé y aparte porque es muy pesado muy pesado muy penteado eso y demasiado imagínate que esta vez solo a mí me tocaba estar en cocina viendo lo de frijol curtido salsa le tocaba hacer todas las cosas también ajá me tocaba salir al molino y regresar que hacer más o sea que vuelve calculado por lo menos unos 15 o 15 20 dólares por ahí es justo propinas no bien a veces a veces y gente que me ha regalado todos los dólares había días buenos que yo no voy a negar esto por ejemplo para las apostaciones yo trabajé trabajé en el 5 de las de 4 perdón de la mañana de la madrugada al siguiente día y el lunes entonces este este día está la propina 25 dólares solo de propina y me iban a pagar 25 dólares entonces estuvo súper bien súper listo ese día ganaste el día demasiado demasiado pero 25 dólares de propina más los 25 me iban a pagar me salieron 50 dólares súper bien pero como tenía que pagar uno siempre está lleno de deuda tiene que pagar el cuarto me quería comprar una ruta que me decía falta me la compré para el cuarto y así me ganaste pero si no voy a negar que caían buenas propinas día bueno pero la mayoría de tiempo uno dos dólares de propinas cinco dólares lo mucho que llegaba a hacer pero igual está normal pero por lo menos te ayudaba en algo pero es muy estresante muy muy penqueado te estaba acabando demasiado imagínense que me enferme del pie de los dos pies porque se me habían conocido que andaban rebuscándose ahí había momentos que yo me sentaba pero sólo para el montar era para lo único que me sentaba y no me daban ni mucho tiempo sino que mínimo una media hora que me dieran para mostrar pero ni media hora me daban sino que 15 minutos entonces no sé lo estoy pensando todavía porque tengo también que pagar el cuarto entonces eso me hace dar en qué pensar porque digo oye si no trabajo el mínimo 10 dólares ya son alto también pues sí vamos para el cuarto sí entonces no sé ahí vas a pensarlo bien y te han dejado fecha para que lo penses para qué para que lo penses te han dicho mire lo vamos a esperar a total día como por el momento se han detenido no sé por qué pero el horario de la tarde de los que estamos de tarde noche no están llegando o sea no soy la única que le han dicho que descanse lo que todo literalmente lo que son del turno de la tarde están en su casa ya porque no sé por qué la jefa les ha dicho que no solo los que están del turno de la mañana de 5 a 5 de la tarde son los que están llegando ya pero en la noche no sé por qué no están si son fuertes a pupusaría va yo llegué allí cuando era bien pequeña y mira tres si es que son buenas yo les dije allí bien claro que o eso es otra administración la misma verdad que comenzaron con una señora una ayudanda hoy hasta uniforme tienen si teníamos un uniforme ahí el macto ajá cabal cabal música no había ahí en vivo o algo pues fíjese de que actualmente sí viernes, sábados y domingos se hace música en vivo allá en la segunda planta llega algún 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 ya llega ahí un mactista ajá acepte por acá está mucha grita llega un mactista ahí a cantar tacto bonita empiezan a cantar ajá ya se dieron cuenta que yo canto y me quieren poner a cantar jaja bueno ahí puede ganarte una chilelica más también puede ganarte pero jajaja pues sí así es estamos siempre estamos luchando porque acuérdense que cuando uno no lucha uno se queda cabal así es todo cuesta Alexa todo cuesta todo cuesta verdad así es de que me alegra Alexa de que andes aquí verdad y estés con nosotros es muy bueno y muy bueno andamos recortados los tiempos cuando nos bajamos y andamos aquí bloqueando bailando haciendo de todo ajá cabal que bien que bien Alexa nos vamos a quedar con este video oye Alexa y muchas gracias por verdad habernos atendido acá con con ese esa ayuda que te manda Catalina Martínez vamos a quedar pendiente con las demás ayudas ahorita como te digo no he podido cambiar uno lo van a poner lunes o martes por así nos dijo la señora y este que solo falta que cambiarlo así de que si algo que le quieras decir a la gente que te está viendo a la gente hermosa que hay que muchas gracias a todos porque yo sé que de una u otra forma siempre estamos nos están apoyando a nosotros y pues muchísimas gracias y bendiciones para Catalina Martínez también y a las demás personas que me tuvieron que me han mandado estas bendiciones muchas gracias que Dios me las bendiga a mil a full muchos besitos muchos abrazos para ustedes y que Dios me los bendiga vaya va a venir mañana mañana voy para la playa con él ah vaya si no el lunes nos vemos hasta el lunes vaya el lunes nos vemos por acá oíste bueno bueno gracias Alexa gracias que tal como estás Anita todo bien como te sentís hoy te veo algo rara hoy te sentís con sueño sueño que te está pasando cuéntanos cuéntanos dime la verdad vamos a dejar acá estate con la niña por ahí voy a ir a ver a otra persona por ahí te andas hambre ya comiste ok vaya entonces mañana oíste vaya quedamos aquí con este video gracias